La palabra del Señor me llegó en estos términos. ¿Por qué andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel? Los padres comieron uvas verdes y los hijos sufren la dentera. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que ustedes nunca más dirán este refrán en Israel. Porque todas las vidas me pertenecen, tanto la del padre como la del hijo. La persona que peca, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, si no participa de las comidas sagradas en las montañas y no levanta sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo y no se acerca a una mujer en los días de su menstruación, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda al deudor y no quita nada por la fuerza, si da su pan al hambriento y viste al desnudo, si no presta con usura ni cobra intereses, si aparta su mano de la injusticia y juzga imparcialmente en los litigios, si camina según mis preceptos y observa mis leyes, obrando con fidelidad, ese hombre es justo y seguramente vivirá, oráculo del Señor. Pero si engendra un hijo ladrón y sanguinario que hace alguna de esas cosas, este hijo no vivirá. A causa de todas las abominaciones que cometió, morirá irremediablemente y su sangre recaerá sobre él. Por eso, casa de Israel, yo los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta, oráculo del Señor. Conviértanse y apártense de todas sus rebeldías, de manera que nada los haga caer en el pecado. Arrojen lejos de ustedes todas las rebeldías que han cometido contra mí y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué quieres morir, casa de Israel? Yo no deseo la muerte de nadie, oráculo del Señor. Conviértanse, entonces, y vivirán. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase por ellos. Pero los discípulos reñían a los que los traían. Jesús les dijo... Dejad que los niños vengan a mí. No se lo impiráis. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, Jesús se fue de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!